Yo sin ser ido lejos no se que hacer, tengo cosas que decirte Antes que esto pase entiéndelo muy bien, para mi solo es un juego y yo I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight Mi mente se resiste al hablar de ti, quiero correr hasta perderme Hay tantas cosas que no haría por ti, pero quédate aquí a mi lado I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight Solo te amaré esta noche, a ver contigo en un instante Solo te amaré esta noche, pero cuando todo acabe Cierra bien la puerta al salir de aquí Jamás olvidas lo que dije Si tú conmigo ya no eres feliz En otros hombros ve ahora y llora I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight ¡Que me echo! ¡Que me echo! ¡Que me echo! Música Yo se ha ido lejos, no sé qué hacer Tengo cosas que decirte Hasta que esto pasa entiéndelo muy bien Para mí solo es un juego y yo I just wanna use your love tonight Tonight I don't wanna lose your love tonight Tonight Solo quiero un salto ando Tonight Tonight No quiero perder tu amor tonight Tonight Música 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 Radio.